Un biker me atacó y me hizo lo peor No le odio, no, no le odio, no Al suelo me tiró y me ordenó No te muevas, no, no te muevas más, no, yo En un momento creo fui feliz Cerro los ojos, pensé en morir Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí A sus amigos y amor Creo eran un millón Miedo no me dio Miedo no me dio No me pregunto ¿Está usted bien, señor? Yo estoy muy bien, yo Aunque antes estuve mejor En un momento... Miedo no me dio Miedo no me dio